Una vez que estamos inscritos en el campus y nos ha sido comunicado el inicio de nuestro curso, seguiremos los siguientes pasos para poder iniciar el mismo. Vamos a nuestro buscador y de nuevo le pedimos que nos lleve a campus.laatencionalpresente.com Aparecerá la página principal donde daremos al botón inscripción que nos lleva a colocar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. La podemos guardar y le damos a entrar. Aparece de nuevo la página principal pero ya nos da acceso al área personal y de ella vamos directamente a nuestro curso. Picando en él nos salen los diversos contenidos del curso y vamos picando uno a uno. Bienvenida y pautas, ha sido el primero. Podemos guardar o no ese documento. Estamos viendo el documento, bienvenida y pautas. Seguidamente el consentimiento informado para hacer el test de autoobservación. En él le damos a acepto y a guardar la acción si esa es nuestra elección. Esto nos da acceso al test de autoobservación y le decimos responder a las preguntas. En esta, primeramente, colocamos un número identificador tal como nos indica. Un número que no sea fácil de reconocer porque luego tendremos que volver a repetirlo al finalizar el curso. Colocamos nuestra edad y sexo, respondemos a las preguntas y damos al botón enviar las respuestas. Y luego a continuar. Y seguimos con la primera sesión. En la primera sesión vamos a encontrar un vídeo al que le damos inicio para comenzar a ver y siguiente para todas las siguientes diapositivas de este vídeo. Así podemos hacerlo a la velocidad que nosotros queramos. Podemos ver este vídeo las veces que queramos. Y así completamos las sesiones una a una con esta misma mecánica. Buenas tardes.